¡Muy buenas a todos amigos! ¡Soy Vlad! ¿Qué tal estáis? ¡Y bienvenidos una vez más al canal! ¿Cómo queda sábado? ¡Vamos a abrir cajas! En este caso en Kid Drop y hoy vamos a abrir todas las cajas de la página. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Y vamos a ver si tenemos suerte! ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes como siempre os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además tenéis tres pedazos de sorteos activos chicos y chicas. El primero de 5 dólares que tiene como veis unas tagas un Gunnave y una M4-1S cántico de fuego. El de 10 dólares tiene la M4-1S Welcome to the Jungle, el AVP y la USP valorado en 800 dólares. Y por último depositantes de 30 dólares tenéis una Dragon Lore, un M4-1S y un AK. Decidme en los comentarios si queréis sorteos más baratos, más caros. Decidme lo que queráis y os los hago ¿vale? Así que chicos y chicas ¿cómo vamos a hacer esto? Son 106 cajas. He pensado en una solución muy buena. Estas son las 6 cajas más caras ¿vale? Voy a abrir primero 50 en una batalla de cajas y luego las otras 50 que son estas de aquí abajo chicos y chicas. Son una barbaridad pero lo vamos a hacer mediante la batalla de cajas. Así todo va mucho más rápido. Así que básicamente va a ser hacer esto ¿ok? Vamos a abrir como digo cajas de todos tipos, de todos los valores y vamos a ver hasta cuál se queda. Porque como digo vamos a abrir primero 50, luego otras 50 y luego vamos a dejar las que faltan ¿vale? Hasta Splinter son 535 dólares. Entonces creamos la batalla, vamos a meter a un bot que vamos a ver cuál elegimos hoy. Vamos a elegir... ¡Ah! Estos son nuevos. A ver, voy a coger a más parguela que tiene un 26%. ¡Ah! ¿Cómo? ¡Que se ha metido un random! ¡Oye! ¡Venga! ¡Aceptó la batalla! ¡Vamos al lío chicos y chicas! ¡Mira! ¡97 pavos del tirón! En la Oscar he tenido suerte. Caja muy cara. Aquí el caso es que hay cajas que me sé más o menos el valor, otras no. Son 50 cajas. Esto puede haber remontadas por todos lados. Oye, me da 2500 Oscar. Os recuerdo que los Oscars sirven para que tengan skins gratuitas ¿vale? Ok, vamos bien. De momento chicos, se tapamos solventes. Le tiene que dar un bombazo para que nos remonte. Vamos con la calma. Esto empieza bien. Esta es la batalla. No sé si más barata porque las otras 50 tendríamos que verlas. Pero yo creo que... La última va a ser la más cara con diferencia. ¡Ojo! En que estado 61 pavos. Oye, estoy desplomando a Kinética. No sé quién eres, pero te estás llevando una estampada de la hostia de una Prince Team. Estoy chetando. Esta batalla hace tiempo que no ganaba. Bueno, no sé si me estoy viniendo muy arriba. Pero hace tiempo que no ganaba una batalla trans. O sea, es que le estoy sacando casi 200 pavos. Claro. Como le doy un cuchillo en una de estas tontas, se nos pira. Vale, de momento vamos bien. ¿A vosotros cuál es la caja que más os gusta? ¿Cuál es la que más estáis probando? Decídmelo en los comentarios chicos y chicas. Pero la verdad es que Kid Drop es una auténtica barbaridad con el tema de los sorteos. Por eso conviene muchísimo depositar. Ya que damos muchos ganadores en la semana. Suelo hacer muchos sorteos. De básicamente todas las cosas interesantes que me salen. Y ojo, depende del estado de la mía. Ahí me ha remontado bastante. Pero como iba diciendo, vamos a ver con Sorte 2. Si se podrán hacer todos estos sorteos. Vamos a ver cómo va evolucionando el tema de las skins. Si suben mucho de precios. Si la cosa se... Uf, menos mal. Si la cosa no desvaría. Subir yo creo que va a subir las skins. El caso es que desvaríe, ¿no? Oye, vamos 16 de 50, ¿eh? O sea... Esto con la calma, ¿eh? Con la calma. Va a ser un vídeo largo, pero va a ser un vídeo muy, muy entretenido. Vamos a ver cuánto nos gastamos. Porque fijaros que... O sea, me venía arribísima 3.000 pavos. 69 dólares. Oye, que me está remontando. Me acaba de remontar 100 dólares. Es que no puedes parpadear, cabrón. Vale, venga, va. Vale, la que viene después no la puede putolear, ¿eh? Cuidado con esta. Porque como le dé a él algo de esta caja, cuidado. Me he cagado, ¿eh? No os voy a negar que no me he cagado. Vale, esta es la mía. Es horrible mi caja. He de decir que está en proceso de cambiarse. Esta de quién es? CSR. Vale. Creo que gano yo. 11 pavos. Perfecto. Tiene la del Tito Poker. Y luego viene otra que hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Esta caja te da puta mierda o te da una skin de la Osea, como estáis viendo, ¿no? Fijaros todo lo que está apareciendo. Una canada. Vale, estas son cajas de mucha probabilidad de que te dé mierda o te da un cuchillardo. Ya vamos por la mitad de las 50. Vale. Aquí de nuevo, cuidado. Le puede dar un cuchillo malardo, ¿vale? Un cuchillo malardo lo aceptamos. Lo importante es que... ¿Eso qué es? Ah, vale. Menos mal me había cagado. Lo importante es que gane quien gane ya, estamos ganando dinero, ¿vale? Vale, la P90. Hostia, ¿se he metido cobra? ¡Guau! Estas cajas son caras las de aquí. Y me había dado cuenta, cabrón. Pues si he metido caja en la cobra, cuidado, ¿eh? Ahí va. ¡Cuchillito! Nah. Nos vamos a quedar más cerca a nosotros. Vale. Signal. ¡Uf! Estoy nervoso, ¿eh? Estoy muy nervioso. Ah, ¿esta caja está a VPs? Está guapa, ¿no? Esta caja. Caja de una VP mala o una VP buenarda. Vale. Bueno, ahí me saca. Nos quedan aún de estas peligrosas. Me parece que sacaban en la de 1% knife, ¿vale? Cuando lleguemos aquí, es como que sacaba el peligro. Venga, va. ¿Ok? Yo creo que estamos ganando bastante dinero. O sea, que nos está saliendo una buena batalla en cuanto a... En cuanto a ganancias, ¿eh? Porque ya estemos ganando y nos queden 13 cajas. Eso da muy buena señal. Me acabo de pegar con esa fade. Vale, quedan 3. De máximo riesgo. Las que me gustan a mí. ¿A vosotros cuáles os gustan? ¿Cajas conservadoras o cajas que te pueda dar el pelotazo padre? Aunque tiene más riesgo de perder dinero, evidentemente. Vale. Cuidado con esta, que a veces da sorpresas. Perfecto. Vale. Yo creo que la batalla se va a decidir entre la cobra y la funk. Porque son cajas que, como digo, pueden dar muchísimas cosas. Cuidado. Esta es la que más miedo tengo, ¿eh? Fijaros a esa finca ahí. Vale. La suya en mejor estado. Perfecto. Nada, ya está. Yo creo que es GG, chicos. O sea, tenemos que tener muy mala suerte para perder esto, ¿eh? Muy mala suerte. Y ahí casi le toca un cuchillo. Pero las primeras 50 cajas nos llevamos la batalla, chicos y chicas. Esto me hace muy feliz. Porque esto significa que no voy a perder todo el dinero que he invertido hoy. Que es una animalada. Perfecto. Y ya estaría, chicos y chicas. Quedan 5. Vale, creo que gano yo en esta, de hecho. Vale, pues ya he reunido 400 pavos, el 300, 700. Hemos ganado como 165 dólares, básicamente. Pues no sé si ha salido tan bien ahora que lo pienso, ¿eh? No sé si ha salido tan bien, tío. 165 dólares en una batalla de 500. A lo mejor mucho riesgo para lo que nos ha dado, ¿no? Me hubiera gustado más, la verdad. Pero nada, chicos y chicas. Primera batalla. Con seguida nos situamos con 700 dólares de balance. Más de 700, de hecho. Así que ahora vamos por la segunda. Chicos y chicas, toca batalla contra bot. La primera se la hemos ganado a un desconocido. Pero nosotros queremos ganar a todos. Aquí, Drop, y a los desconocidos. Y empezamos nueva batalla de 50 cajas. Y os dejo para el final la... Hostias, vaya esquiladado. Os dejo para el final la gran batalla de 6 cajas. Que esa batalla está valorada en más de 1000 dólares. Así que let's go. Vamos al lío. Vamos a ver si tenemos suerte. Y vamos a ver qué cajas dan la sorpresa. Vamos a ver si hay cuchillardos por ahí. Solo pido una cosa, por favor. Me da igual lo que pase en esta, en verdad. No voy a negar que en esta me es un poquito indiferente. El miedo que tengo es en la siguiente batalla. Y en la siguiente batalla es que es una puta brutalidad. Y de estas cajas, he de reconocer que no ha abierto casi ninguna. No sé si os gustaría un vídeo como descubriendo las cajas que hay como debajo de la página. Porque, seamos sinceros, 106 cajas son una brutalidad, ¿no? Y al fin y al cabo, sueles abrir las que están arriba del todo. Pero las que están abajo, olvídate. A ver si está largo. Bueno, creo que está bastante... Una mierda. Está bastante mal. O que vamos perdiendo de unos 17 dólares. Por favor, por favor. Que claro, hay cajas de un euro menos. Que no sé, de estas no sé con cuál emocionarme o cuál no. Creo que la Venom vale. No, no parece que tenga skins muy tochas. AWP hiperbestia, está bien. 21 dólares, remontamos. Nos saca 11 centavos. Thanos. A ver si chasquea y me da algo. Nada, la Sinfalia, nada, los dos. Nos gana... Es que es ridículo. Por 11 dólares. O sea, por 11 centavos. Ok, la Merfada está bien. 1,30. Pues no, la otra es mejor. Capitán América. Oye. ¿Las cajas las ha hecho puto Marvel o qué? Ok. No sé quién gana, la verdad. Nos sigue ganando por 70 céntimos. Hay que imaginar que en una batalla de 600 dólares se decida por céntimos. Es que te puto mueres. Ok. Tomamos la delantera. Te pasamos por la derecha, chicos y chicas. Perfecto. Nos tocas, yo creo, en mejor estado. Exactamente el mismo. Estoy todos estos días pensando qué va a pasar con las skins, chicos. ¿Qué crees que van a pasar? Van a... Primero es... ¿Van a aumentar de precio? Yo digo sí. Que va a valer bastante más. Segundo. ¿Se podrán seguir abriendo las skins antiguas? Es que... No he hecho un vídeo, pero vamos a hablar de un tema. Ya que este vídeo va para largo y se quedan 30 cajas. Entonces, vi el otro día en Twitter que hay una especie de pintura que te permitirá cambiar el color de las skins. Como por ejemplo, yo que sé. Aparece esta de aquí y la puedo poner amarilla si me sale de los cojones. Es como la skin es exactamente igual. Pero la cambias de color. Me parece una locura y me parece súper complicado. Porque, por ejemplo, la de Solite Space tiene morado, tiene azul. La Neo Noir tiene morado, tiene rojo. ¿Eso? ¿Queréis que aumentaría el valor de las skins o lo devaluaría? Porque yo pienso que lo devaluaría. Porque yo creo que lo bonito de la skin o lo que la gente busque es la combinación de colores. También que le mole y demás. Pero que se pueda poner pintura sería un poco loco, ¿no? Sería un poco bastante loco. Sí que veremos lo que pasa, pero la gente está con los rumores. Que no veas, ¿eh? Pero bueno, estoy grabando este vídeo que estamos hoy. Estamos a miércoles. O sea, no sé si el sábado habrá salido ya todo. Pero me veríais aquí divagando, ¿no? También se ha dicho que no meterán los servidores de 128 de Tigray. Pero es raro. En el artículo dice que sí, luego otro dice que no. Al fin y al cabo ya sabéis cómo funciona esto, chavales. En plan, uff, la suya vale dinero, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Tampoco? Hostias. La Cedis es muy buena. Vp solo vale dos pavos. Os la recomiendo. Por cierto, estas dos cajas de aquí. Guantes y cuchillos. Y me parece que hay una de nuevos cuchillos. Esas valen bastante dinero. Yo creo que ahí se va a decidir toda la batalla. Porque de momento la cosa está bastante paradita. Son 600 dólares de batalla. Y entre los dos llevamos... ¿Qué? Bueno, ahí me ha remontado. Pues 256 dólares. Casi nada. Y ojalá metan lo del Tigray, tío. Es que ayudaría tantísimo al juego. Ayudaría que la gente le diera mucha más caña. No se sintiera frustrada. O sea, pones eso. Pone lo de los hackers. Un sistema MM que te motive a subir. Como el de Facey. Como el de Sea Games Club. Y ya está. Es que Valve tiene la gallina de los huevos de oro. Otra cosa que la quiere exprimir, chicos. Vale. Nos quedan 12 cajas. Y chicos y chicas, se acerca lo decisivo. Caja de guantes, caja de cuchillos y caja de nuevos cuchillos. Ahí se va a decidir quién gana. De momento me saca 18 dólares. La cosa está complicada. No os lo voy a negar. Pero son cajas caras. Son cajas en lo que todo puede pasar. Dame una alegría, por favor. ¿En estas cajas es como digo? No. No espero nada. Por eso nunca voy abajo, tío. Mira, hay una de agentes y todo, cabrón. ¿Alguno abre las cajas de abajo de skinclad? O sea, de skinclad de Kidro. Déjenme totalmente sinceros. Ya está, me equivoco. Ok. Los míos mejores, ¿no? Bueno tanto, tío. He pensado que los míos eran bastante mejores, ok. Cuchillardo. Me gana. Buah. Va a ser muy difícil remontarle. Se ha alejado bastante. Como en la de nuevo cuchillo no nos pete, hemos perdido la segunda batalla. Pero en la decisiva ya sabéis cuál es, ¿no? La última. En esa sí que nos vamos a... Hostia, su SP Click on. 48 pavos. GG, ¿no? GG. Aquí nos hay que pegar el pelotazo. Nada, no. Pues chicos, se va a llevar aquí el titobot 900 dólares de esta batalla. Esta creo que ha estado mejor en cuanto a lo que hemos invertido. La otra hemos ganado 200 dólares y aquí se va a llevar el bot 300 dólares. Uf. Va a estar chunga, ¿eh? Va a estar chunga. Pues 100 cajas abiertas. Me toca la uca maleón. Qué puto chiste, tío. ¿Cuánto te llevas, compañero? 878. Llega la hora de la verdad, chicos y chicas. Llega la hora de... 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1.299 dólares. Aquí está todo. ¿Cuánto hemos gastado entonces? Son esta 1.300 más 600, 1.900. O sea, te cuesta entre 2.400 a 2.500 euros abrir una... Abrir todas las cajas de la página. Vamos a confiar en Eva. Venga, va. Por favor. Esto es rápido, ¿eh? Espero que sea indoloro también. Vamos. Vale. Gano yo. Perfecto. Arrow, 118 dólares. Vale. Vale. De momento, bien. Vamos ganando por 130. ¿Ves? Cualquiera puede pegar un petardazo, ¿eh? Creo que más o menos igual. 117. Pues no. No más o menos igual. Me recorta la mitad. Vice. Creo que yo, ¿no? Es mucho más bonita. Perfecto. Sacamos 200 dólares de ventaja. Blue Shot. ¿Vale? Creo que yo. Porque están muy jodidos. Como no le dé algo descomunal. Creo que yo. ¡Uh! Nos llevamos la batalla. De, joder, 1.300 dólares. Y acabamos en profit, chavales. O sea, tenemos 1.300 más. Pues una descomunal. 3.000 pavos aquí. Pues nada. Ya veré qué saco. Tengo 106 skins. Bueno, tengo más. O sea, tengo una barbaridad de skins. Así que nada, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado. Que haya sido tan especial para vosotros como a mí. Recordad que tenéis los sorteos en la descripción. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!